Black Steel, Berto una vez más 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 Disculpa si a veces te digo Lo que no quieres oír Ya sé quién sos en este cuento Y no soy el príncipe azul Cuéntame de tus amores Fingiré que no me duele Bien sabes que haría cualquier cosa Porque a mi lado te quedé Pero hoy quisiera estar en tu vida Y verte por una vez más No me duele 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.